A ver pendejito, se la voy a barajear para que se la vaya sabiendo A la brevedad no quiero que venga aquí a poner su pinche carita de bien verga A empezar, aquí en la calle es un perro infierno Aquí en la calle es rezo y es en vivo, así que vayala poniendo ruedas Y aceptar la casa de una perra de luz Rigiéndome con códigos de calle, cabeza para el business sin dejar detalle King size me siento en fire, doble diamante no me gusta la champa Agne, se armó el desmadre y hoy quiero amanecerle Si empiezo con una ya no puedo detenerme Fue en la calle donde aprendí a defenderme En vivo como el fire porque nunca se me duerme No, si no entendió la referencia no se sienta mal Y es que pa' toda Harley Quinn siempre hay un criminal Cuando ha visto un perro predicando paz Si caga el palo sale caro y suena bang, bang Mi black en la barda con fat, 7'8'9 Matando bacha en la mirada hacia el sky Fuck the shit me siento high Sobra Lebron si hay un Jordan pa'l espejo La calle y aquí parte del hall es andar haciendo hueso que no se ve Eso que no se ve, no Algunos le llaman el infierno porque aquí de todo puede suceder Sé que no lo vas a entender Los no crecieron donde yo crecí Sé que cuesta tanto creer Que a pesar de todo nosotros sigamos a creer Evita estarme mencionando Tú no vas a andar por donde ando Yo sé cuál es mi bando y aquí no estamos jugando Estamos empaquetando todo lo que estás escuchando O sea que te la estoy vendiendo negro, me la estás comprando Con medio gramo de esto te vas pando Cierra la boca, no sigas mamando Ten cuidado con quien te metes que hay que respetar los rangos Sin estar en la cocina llevo el sartén por el man Al pan pan y al vino vino me lo dijo Enrique Con tres rayas en el calzado como en el tapique Repartiendo la fe en la calle pa' que se duplique Que si la bala es pa' ti mi niño aunque se quite Que están tirando triples En la espalda son 33 a los score y pipen Aquí el hall es para los grandes pa' que no se achique Somos la calle y no se jode con la clima Somos la calle y aquí parte del hall es andar haciendo hueso que no se ve Eso que no se ve, no Algunos le llaman el infierno porque aquí de todo puede suceder Sé que no lo vas a entender No, no, pues no crecieron donde yo crecí Sé que cuesta tanto creer que a pesar de todo nosotros sigamos aquí